En 2,5 billones de pesos estaría en este caso el sobrecosto que iría en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Pero miren esta imagen, es la última fotografía que se conoce sobre el estado de caza de máquinas, sobre la caverna, sobre el techo de caza de máquinas, y por eso es que EPM también se muestra muy confiado en que el proyecto pueda salir adelante, porque logran observar que no hay mayores daños dentro de la estructura. Por eso es que están trabajando y se espera que el próximo mes, después de haber evacuado todo el agua, puedan entrar, trabajar también en la limpieza de la caverna y posteriormente entonces determinar qué es lo que se tiene que trabajar en ese punto para poder restablecer toda la estructura de esa zona y así empezar a generar energía con esas ocho turbinas. Desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.